En el siglo XV se desarrolla en Italia el humanismo, una corriente cultural con base en el ánimo por buscar y recuperar los textos latinos clásicos olvidados, para lograr un desarrollo integral del hombre y alejarse de los tabúes que ensombrecieron su evolución civil e intelectual durante el medioeco. Hoy veremos varios aspectos de este movimiento tan vital que cuenta ya con más de 500 años de existencia. Yo soy Rodrigo Tocmé, emprende conmigo esta interesante aventura. Se consideraba que las obras provenientes de autores de la civilización griega habían sido alteradas o corrompidas en su forma original a lo largo del milenio controlado por las filosofías religiosas, así que el objetivo era recuperarlas y estudiarlas directamente de los sabios clásicos. En la era medieval aquellas ideas se habían confundido con la necesidad del hombre de hallar su justificación crucial en la trascendencia divina, pues se pensaba que la realización del hombre no se encontraba aquí en la tierra sino en su relación con el mundo celestial. Sin embargo, el humanismo no buscaba romper de forma radical sus nexos con la ideología cristiana, sino más bien llegar a un acuerdo con aquella verdad, restaurando la forma auténtica del saber. El humanismo renacentista se interesaba por lo antiguo auténtico y rechazaba la forma en que esos saberes habían sido transmitidos por una tradición deformante. De esta manera, por vez primera, la cultura adquiere una perspectiva histórica. Entonces, se buscaba comprender en las líneas de la antigüedad una nueva concepción del hombre y de la vida, ya que se necesitaba renovar la escala de valores de la virtud civil. Sin la pretensión de volver a la época clásica per se, se requería una especie de diálogo con los antiguos en busca del conocimiento de sí mismo. El modelo de hombre que se anhelaba era un ser racional, de pensamiento independiente y criterio autónomo, que no se subordinase a fines diferentes a los terrenales, pues se reflexiona acerca de la capacidad del hombre de vivir una vida intensa, sin los prejuicios de la filosofía medieval. Entonces se reconoce el valor del hombre como ser mundano, quien puede construir su destino, basado en su naturaleza finita, aquí en la tierra y dentro de una sociedad. Es decir, se deja de lado la idea de que al mundo se llega necesariamente a sufrir con la esperanza de una reivindicación post mortem, pues el hombre puede realizar aquí su formación y felicidad. Por esta razón, el concepto del ser humano como un ente social es muy importante dentro del humanismo, es la esencia de la misma filosofía. Así que el hombre debe ser un buen ciudadano, buscar el bien colectivo y ser justo. Por consiguiente, las artes desempeñan un papel fundamental en el periodo humanista, ya que justifican las acciones del hombre y le dan conciencia de sí mismo. Así, en el ámbito literario artístico, los humanistas delinearon la imagen de un hombre culto, dotado de un gusto refinado, dispuesto a entender lo hermoso, más allá de cualquier escrúpulo moralizador y, en relación con la trascendencia, apuntan a resolver el dramático contraste medieval entre fe y razón, entre cielo y tierra. Uno de los más grandes precursores del humanismo es Francesco Petrarca, hombre culto y disruptivo en su época, escritor del célebre Cancioniere, una de las obras más importantes de la literatura italiana que cuenta, en textos poéticos, la vida interior del autor. Se opuso al concepto de patria que dividía a los hombres, así que se consideraba un ciudadano del mundo. Profesó el agustinismo, movimiento filosófico que unía la razón y el sentimiento, el espíritu y la carne, el pensamiento pagano y la fe cristiana, y lo oponía a la escolástica, corriente dominante en la era medieval que basaba su filosofía en la coordinación entre fe y razón, pero siempre subordinando la razón a la fe. Toda su vida propuso la idea de una poética y filosofía que imitase a los clásicos, ideas eminentemente humanistas. Por otra parte, los elementos que constituyeron el humanismo en países como España, de la misma forma en que sucedió con los otros territorios europeos, se fundamentaron en el humanismo italiano. Acercamientos diversos con los intelectuales y representantes de la nueva cultura italiana, facilitaron la traducción y difusión de obras clásicas y textos de humanistas de la península Italia. A este clima intelectual pertenecieron hombres como Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, quien siempre estuvo atento a incrementar su rica biblioteca con las versiones de los principales autores clásicos. También Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos y hombre de la corte de Juan II de Castilla, con su actividad divulgadora de los clásicos a través de sus versiones de Cicerón y Séneca, y los contactos mantenidos con Pollo Bracciolini, quien recupera obras maestras de la literatura latina. Y Piercándido Decembrino, escritor, traductor e historiador, que se convertiría en receptor de las preocupaciones de los humanistas italianos. Sin embargo, el que unos pocos intelectuales en España dominaran los estudios humanistas, no era suficiente para que dicho conocimiento lograra arraigarse en la cultura peninsular. Por esta razón, se pensó en la necesidad de introducirlo, gradualmente, en el ámbito universitario, y así, poco a poco, hacer que el efecto llegara a otras clases sociales. Gracias por estar aquí. No olvides poner un like. Además, revisa la caja de descripción. Allí hay enlaces que te interesarán. Déjame un comentario, comparte este video y no olvides nunca, aquí nos veremos a menudo. ¡Suscríbete al canal!